¡Suscríbete al canal! Mujeres me abrazaban, yo parecía medio tonto Hoy que haya grande me encuentro y de la vida conozco Ninguna de ellas se acercan, dicen que soy peligroso Cuando yo salgo a bailar zapateo bien mi joroco Y muevo bien la pareja de un lado para otro Y si el orpista se cansa, enseguida me busco otro Y si no consigo a nadie, dejo de bailar y toco Soy llanero barinés, me dicen el cariñoso Porque trato a todo el mundo, a nadie tengo de tonto Esto no lo digo yo, se lo puede decir otro Toditos somos iguales, leña del mismito tronco Una muchacha me dijo que si era que estaba loco Porque le pedí un poquito de su amor que es muy sabroso Me llevé aquella insultada por los comentarios de otros Y me quedé con las ganas de comerme ese zancocho Todo aquel que es bebedor, se le desenrolla el trompo El que es guapo y peleador, va formando un zaperoco El ladrón o criminal, ese se le ve en el rostro Y el que agarra el retroceso, se le va al tiro morocho Señores quiero que sepan que yo no soy pretencioso Yo les canto en cualquier parte y música también toco Porque a mi tierra querida yo les canto versos propios Por eso es que a mí me dicen el llanero cariñoso Ya con esta me despido y me siento muy dichoso De verle cantado a ustedes este bonito joropo En otra oportunidad vuelvo, les canto y les toco Si me lo exige este público que se encuentra con nosotros